93.0 FM 93.0 FM Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606-7394-64 Jorge Plaza Medios días en la onda Señoras y señores O señores y señores Bienvenidos Bienvenidos a este programa Que se llama Medios días En la sintonía de la 93 Qué bonito esta mañana No sé si ustedes han tenido la posibilidad De ver el bicentenario de la Policía Nacional Desde el Palacio Real Qué bonito, qué bonito Los geos tirándose en paracaídas El primero ha caído Ha caído en el centro del Palacio Real Que estaban viéndoles sus majestades Y el primero ha caído bien Así un poquito, ¿sabe? Pero bueno, bien Ha logrado mantener el tipo Y el segundo, el de la bandera El hombre ya Pues el impulso, el viento Quizá ha hecho que se tropiece Pero bueno, que oiga Desde donde han saltado Y es que ha sido milimétrico Cómo han caído de bien Los geos paracaidistas del Palacio Real En el Palacio Real Son los geos paracaidistas De la Policía Nacional Qué bonita ceremonia Queridos amigos míos De mi alma y de mi corazón Los reyes presidiendo la ceremonia Con este bicentenario De la Policía Nacional En el Palacio Real Oiga, pues me lo he visto enterito Enterito, enterito Esta mañana Aquí en la emisora He pedido un bocadillo de calamares Y luego me han dado el bocadillo Pero no es de calamar Calamar, calamar, calamar No es este Un sucedáneo De lo que es el calamar Y estaba viendo Al Cuerpo Nacional de Policía Que por cierto Ha recibido la placa de honor De la Orden del Mérito Constitucional En este miércoles 8 de mayo del 2024 ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha visto? ¿No lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿No lo ha visto? ¿No lo ha visto? Dice mi compañero Anacleto Claro Tú viendo la tele Y nosotros Entrevistando A Celtas Cortos Con Fernandisco Pero que también he escuchado A Fernando A Fernand Desde que amanece Apetece Con los Celtas Los Celtas Cortos Que son majísimos Un poquito de tráfico Han encontrado Al llegar a Madrid Claro es que esto No es igual Pero bueno Muy bien Muy bien Los Celtas Cortos Aquí tengo la foto Con los Celtas Cortos En fin Que bienvenidos A la Sintonía Vida De la 93 Este es su programa preferido Se llama Medios Días Yo ya no Ni me disculpo Ya se quiera Porque todos los días Digo Está mal Que lo diga yo Pero esto es un pedazo De programa Increíble Y maravilloso Es un programazo Dígase usted Medios días Está fatal Que lo diga yo Pero aquí decimos Verdad de esas integrantes Dos horas De radio en directo Hasta las dos de la tarde Desde las doce Del mediodía Ahora son las doce Y cuatro minutos Pues desde las doce Del mediodía Hasta las dos De la tarde Dos horas De radio en directo Donde les contamos Absolutamente De todo O por lo menos Casi todo Recuerde que este programa También se repite Por la noche En redifusión De día de la noche A doce de la noche De diez a doce Se vuelve a repetir Se vuelve a repetir Este programa Así que si usted Me sintoniza Que son muchos Los oyentes Que nos Nos sintonizan De diez a doce De la noche Pero son También más oyentes Internacionales Y debe ser Y debe ser Y debe ser que el cambio De orales Viene mejor De diez a doce De la noche Y son muchos Los que nos escriben Y dicen Oye que habéis Dicho buenos días Y son las once Menos cinco De la noche Digo pero que este programa Está en redifusión Se difunde Dos veces De redifusión Que se repite Vamos De diez a doce De la noche ¿Dónde nos escucha usted? Bueno usted nos escucha A través de un montón De sitios A través de la radio A través de la app A través de la web Una cosa es ¿Dónde nos escucha? Nos escucha usted En su casa Nos escucha usted En el coche Nos escucha usted En la zapatería Nos escucha usted En la churrería Nos escucha usted En la chocolatería Por ejemplo Esto es ¿Dónde nos escucha? Y otra cosa ¿Por dónde nos escucha? Que una cosa Es donde nos escucha Y otra cosa Es por dónde ¿Por dónde? Por la radio Y por las orejas Bueno pero más aparte En el 93.0 Claro curiosamente El nombre es La 93 Si si esta La cadena Se llama cadena 93 ¿Por qué 93? Pues porque Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo que sé Lo mismo es porque Se emite en el 93.0 Lo mismo tiene algo que ver Que no lo sé Que no yo Por no estar callado ¿Sabes? Pero que Lo mismo La 93 Es porque se emite En el 93 93.0 De su frecuencia Modulada Para lo que es El sureste De la comunidad De Madrid Para toda la comunidad De Madrid En el 105.1 De su frecuencia Modulada Con la programación De Bon Radio También nos sintoniza usted En nuestras emisoras asociadas Desde cualquier rincón de España A través de la app A través de las web Como La 93FM.com Radio sureste madrid.com R44 radio online.com O radio España Lo que es Radio guión medio Espana Punto com Y también a través De los directorios internacionales Que eso no hace falta Que se lo diga yo Porque usted ya lo sabe Y todo en cadena Capitaneada por La 93 Y por este programa Ahora mismo La 93 Mira que somos buenos Mira que somos buenos Mi amigo Paco Dice buenos días Buenos días Paco Dice estoy con Catalina Recuerdos de Catalina No sé quién es Catalina Por cierto Tenemos un WhatsApp Que es el 606 Donde nos escribe Paco el de mejorado del campo Que ahora pone Sois muy buenos Con G Buenos con G de huevo Ha puesto Soy un muy bueno Gracias Paco El WhatsApp 606-739-464 606-739-464 606-739-464 Y después tenemos un messenger Que que es el messenger Para los que tienen ya una edad Como yo Pues el messenger Yo que si El messenger es Es Como decirles Como diría Paco Martínez Soria Turismo Como decirle Estoy No se oiga El messenger Pues es Yo no que se Es que en Facebook Que ya se lo que es A pesar de mi edad Hay una especie De Buscar en Facebook Así como un ¿Sabe? Para que rellenos de un Especie de buscador Pone usted Somos No pongasemos Como un amigo mío Que Somos Somos la 93 FM Usted escribe Somos Recuerde No pongasemos Mi amigo Jacinto Recuerdos Jacinto El de la sirena Que nunca lo diré Mi amigo Jacinto El de la sirena Puso Semos La 93 Semos Para empezar ya está mal Y la 93 Lo puso con letra Y Y ahora no salía nada Y me manda un whatsapp Al 606 739 464 Y me dice No sale nada Una sola palabra No sale nada No sale nada Bueno Salina Hermoso Y entonces ya claro Nos dimos cuenta Que Digo Copia y pega Y mandame Lo que Y pues hacemos Así cuando cojones Semos La 93 Con letra Y con B también Y le dijimos No es El messenger Somos La 93 FM Automáticamente Le redirige A el grupo público De oyentes Que somos Casi 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 4 mil Agentes Ya A través del messenger Y lo bueno que tiene el messenger Que por ejemplo No lo tengo yo Aquí en En whatsapp Es que en messenger Veo el nombre De los contactos Con mucho tacto Los contactos Contacto Mucho tacto Tenemos con los contactos Veo la carita De la foto Veo los nombres Y veo ese pilotito verde Que me dicen Que están conectados Al grupo De Somos la 93 FM Por lo tanto voy a saludar A JM Saludo a Rita A Merceditas A Glos Maris A Górga A Olga A Jorge A José Antonio Saludamos a Livia Con V Un nombre tan bonito Livia Saludamos a Cristina También a Nieves A Franci A María Rosa A José Hombre Mi amigo José Le he conocido Por la foto Por la cabeza Macarena Saludamos A Tony Y a Abdeber Creo que se dice así También Un saludo Para Abdeberber Y ya no hay Nadie más conectado Lo bueno que tiene El messenger Es que se va uno Entran cinco Se van tres Entra uno Se van nueve No entra nadie O Es el messenger O sea O sea que no hay excusa Para que usted diga Si es que no No sintoniza No Moreno Si tiene usted En Madrid Dos puntos del dial 93.0 De su frecuencia Modulada Para la zona Suereste Y a través De Bon Radio Cadena Bon Como James Bon James Bon Radio En el 105.1 Para toda la comunidad De Madrid Y después En las redes sociales Después tiene usted Los postcards Después tiene usted Las webs Tiene usted La app O sea que No será Por Porque no sea Ya me entiende Edición de hoy Que es Miércoles Si ha dado usted cuenta Que pedazo de Miércoles Precioso Día 8 De mayo Del 2024 Ya estamos A 8 de mayo O sea El Cuando hay puentes De verdad Es que Se nos va el tiempo De una forma increíble Por ejemplo Un martes Puede durar Una eternidad Un martes Dura una eternidad Y sin embargo Un puente De 5 días Dura Digamos Muy poquito No se ha dado usted cuenta Con estas cosas Macarena Dice Buenos días Buenos días Macarena Ya queda menos Para el fin de semana Ya queda menos Para el fin de semana Macarena Gracias No quedará Todavía Por día Rafael dice ¿Y papá para cuándo? Buenos días También a usted Rafael Buenos días Son muchos los oyentes Que por la noche Nos escriben Y bueno La forma Y nos ponen cada cosa En el messenger Lo bueno que tiene Es que nos envían vídeos Bueno en el whatsapp También Si lo mandan al grupo Pero nos envían vídeos Y la gente Los oyentes Le contestan Y se forma Una especie De tertulia Que yo no estoy Muy atento Porque tengo otras cosas Pero que Que está muy bien Porque cada uno Dice lo que quiere Y nosotros Dese cuenta Que hacemos Como siempre decimos Tres programas de radio A la vez El primero A través de En directo A través de la radio El segundo En red de edición De 10 a 12 de la noche Y después A través del messenger Del programa Nosotros Nos ponemos también En contacto Con los oyentes Por ejemplo José Bernardo Nos ha enviado Una foto Que solamente Pueden ver Los amigos Que estén En el grupo Del messenger ¿A que no está usted En el grupo Del messenger? Pues oiga Somos la 93FM En facebook Lo busca Le da usted Al botoncito De eso Le aceptamos Y ya puede ver Usted la foto Por ejemplo De José Bernardo Que nos ha mandado Aquí Algo Que no se puede Decir por la radio Pero que bueno Que ya tiene Sus contestaciones A través del Madre mía Lo que estoy viendo Ahora mismo Qué cosas Gracias Carolina De verdad Esto es Esto Esto es Esto Hoy se celebra Nuestra señora La Virgen De Luján Que es una Advocación De la Virgen María Felicidades A todos Y todas Que lleváis Su nombre Es la patrona De Argentina Esto nos lo comenta Fernando A través del Whatsapp Del programa Gracias Fernando Muchas gracias Dice 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 Catalina No Catalina No Catalina A ver que se me va Dice Manuel Buenos días amigos Buenos días Manuel Dice Yo enhorabuena por el programa Muchas gracias Manuel Dice yo haría un programa Como el de El jefe infiltrado Pero al revés Que sea el empresario El que no sepa Que su nuevo empleado Es un inspector de trabajo Se imagina usted eso Gracias Manuel Vaya idea que nos ha dado usted El jefe infiltrado El jefe El jefe El jefe También son jefes De cadena No se lo cuenta usted Que todos los programas Acaban bien Que al principio Se enfada así el jefe Con Porque hace como Que es empleado nuevo El jefe Pero son grandes cadenas Son cadenas nacionales A veces hasta casi internacionales Y el propietario El dueño El jefe De verdad Se infiltra como empleado Y así observa Es una cadena De pastelerías Pues en la pastelería Donde va Como le tratan El trato al público Y se enfada muchísimo Le echa un broncazo De órdago De nivel 10 Al empleado Cuando ya se descubre Que es el jefe Y después Siempre le da O dinero O vacaciones Porque Ve la parte humana Del empleado Y nos dice Manuel Pues yo haría un programa Del jefe infiltrado Al revés O sea El El nuevo empleado Que se haga pasar Por inspector de trabajo Lo que no sé Es después Si le contratarán O no le contratará El jefe Pero es muy buena idea Esto es como lo de Madrid Gracias Manuel Que no sé si se lo he dicho Esto es como lo de Madrileños por el mundo O españoles por el mundo Que salen los reportajes En televisión Madrileños por el mundo Y están todos De puta madre Están todos maravillosos Están todos bien Ubicados Trabajando Ganando dinero Hola ¿De dónde eres? Pues soy de Móstoles De Móstoles ¿Y qué has hecho aquí? Pues nada Y usted por ejemplo Madrileños por O españoles por Yo que sé Por 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 La Habana Por Cuba Y Hola Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio Antonio ¿De dónde eres? Pues de Carabachel ¿Y qué haces aquí en La Habana? ¿Qué haces aquí en Cuba? Pues nada Que vine Me equivoqué de vuelo Y me encontré con Y me casé Y tengo ahora 57 tiendas Y vivo en un palacio Y solamente hacen reportajes De la gente que está bien Porque anda que no hay Madrileños y españoles Por el mundo Que han ido a invertir Que han ido a buscarse la vida Y les ha ido fatal O sea Han tenido que volver Y bueno Y algunos hasta se han arruinado Y lo han pasado A esos no les hacen el reportaje Hacen el reportaje siempre A los que les ha ido bien Lo de españoles por el mundo Y madrileños por el mundo Pues claro Como dice Miguel Ángel Dice ¿Es normal? Buenos días También a usted Miguel Ángel Dice ¿Es normal? ¿No van a entrevistar A los que le ha ido mal la vida? ¿Se imagina usted? Llegar Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Paco Bueno ¿Y dónde estás? Estoy en Washington ¿Y qué haces en la capital De Estados Unidos? Pues nada Vine aquí a trabajar Y me ha ido como el culo Fatal Estoy en la ruina Estoy en la calle No tengo para comer Esta vida es un asco Los americanos Esto me lleva un asco No puedo volverme ¿Me puedes prestar dinero? ¿Se imagina usted el reportaje ese de españoles por el mundo? Madrileños por el mundo Claro Yo creo que Lleva usted Lleva usted razón Manuel Lleva usted razón Escucho voces Yo no sé si es que realmente estoy loco Yo creo que sí estoy loco Escucho voces Pero Yo creo que son voces del más allá Sí No Son voces del más acá Ya sé que son Ya son Sí Sí Marijose Marijose Dice Buenos días A ver si lo lees Oye Marijose No me asuste No me asuste usted Dice Sin justicia Que otra cosa es el Estado Si no una gran banda de ladrones Marijose ¿Ve cómo lo he leído? Marijose No pana No pana Como se dice En algunos pueblos de España No pana Una sola palabra No pana Escriba usted En el libro de palabras Del programa de medios días Escriba usted Esta palabra No pana Se imagina en un colegio Los niños Haber dictado Dictado La justicia española No pana Y que diga el niño ¿Cómo se escribe? No pana No pana No pana No pana Marijose Se da cuenta Como lo he leído Claro que sí Fabiola Cada vez que leo El nombre de Fabiola Mi mente se va A una amiga mía Que tengo Que es Vidente Dice Paco Vidente Que tiene dos dientes No Vidente no es que tenga dos dientes Paco la madre Que le parió No 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 es que tenga dos dientes Vidente es que ve más Del diente O sea que Ve más dientes Pidientes pidiendo O sea que adivina el futuro Y se llama Fabiola Y me hace mucha La vi en una fiesta El otro día Con el cumpleaños De un amigo mío Y estaba en la fiesta Fabiola Y la veo yo Y la digo Me pongo así detrás de ella Y la hago Ay que susto Que susto Digo Pues vale una divina No sabías que venía por detrás A hacerte cosquillitas Dice Oh que susto Digo pues es que Dice Yo veo el futuro Pero no tengo un catalejo En la espalda Digo Pensaba que los adivinos Eran otra cosa Pues dice Fabiola Que yo no sé Para qué le cuento ya usted mi vida Pues yo le cuento a usted mi vida Y usted dirá Y a mí que me importa su vida Hay otra gente que dice Oye mira Que como somos tan cotillos Sabe lo que pasa Que he adelgazado mucho Y también he adelgazado de cabeza Y se me caen los auriculares Dice Fabiola Sabías Jorge Buenos días Eso me han inventado Sabe Porque no ponen Ni buenos días Ni ponen nada La gente La gente no pone nada Yo intento adornar un poco Para que parezca todo precioso Pero bueno Dice Fabiola Buenos días A todos Sabías que el zinc Se encuentra en las células Por todo el cuerpo Y es necesario Para el sistema de defensa Del cuerpo Pues no lo sabía Fabiola Gracias por poner Ya con esto En cuanto a que me baje al bar Le voy a decir a mis amigotes De cerveza Y de botellín Y decir Si aquí vosotros Que el zinc Se encuentra en las células De todo el cuerpo Para la defensa del cuerpo A ver que me dicen Mis amigos Gracias Fabiola Así es que la cultura La cultura Sin ni cosa mejor Que saber cosas De la de En fin Ernesto Ernesto si pone Buenos días Si pone así Una mano abierta Y un muñeco La cara de un muñeco Así con un ojo Guiñado Sin beso Y sin nada Dice Ernesto Buenos días La única raza peligrosa Es la humana Y a través del messenger Me envía una foto De un perrito De esto De un Doberman Así con los dientes Y pone La única raza peligrosa Es la humana Pues si es cierto Yo no he visto En vivir Gracias Ernesto Yo no he visto Nunca En mi vida A un animal A un gato Por ejemplo Autodestruirse Yo no he visto A un perro Autodestruirse Sin embargo Si he visto Bueno he visto He visto por la tele A ballenas Y a cachalotes Autodestruirse Ellos se van directamente A la playa A morir Pero vamos Normalmente Los animales Tienen más Conocimiento Que las personas Eso ya se lo digo yo Quien convive Con animales De cuatro patas A ver si me entiende usted No a cuatro Bueno Ya sabe lo que le digo En fin Gracias Ernesto Quien convive Con animales Se hace más humano Se da cuenta Que el juego De palabras Es más tonto Pues se me acaba De ocurrir A mi solo Quien Que ya no me acuerdo Lo que he dicho Quien convive Con animales Se hace más Un más Más humano Gorka Buenos días Os escucho Desde Bilbao Siempre dice usted Lo mismo Gorka Que broma Y nos manda La foto De un pincho Que usted puede ver A través del messenger Ah que no tiene usted Que no está usted Conectado con nosotros En messenger Pues eso es muy sencillo A través de usted En el buscador De facebook Escribe Somos la 93FM Somos la 93FM Y automáticamente Pues le redirige Al messenger Y nosotros le aceptamos Y ve usted Las fotos Que a lo mejor Pues no ha podido ver Y nos ha mandado Gorka De Bilbao Un pincho Pero un pincho La foto De un pincho Que la madre Que la vea Y dice Viva paña Dice Y es un trozo De pan Así de De pan Pues debo Que es una pistola De pan La pistola De toda la vida Así Un trocito Encima Un triángulo De tortilla Pero un triángulo Una cuña De tortilla Encima del trozo De pan Así bien cortadito De la barra De la pistola Y encima De la tortilla Un par De lonchas De jamón Y todo esto Perfectamente Anclado al pan Con un palillo Redondo Gorka Que apetito Me está entrando Aunque yo no soy Mucho de tortilla Con jamón Es decir Tortilla Y después La loncha De jamón Tampoco soy De café Con leche Y tortilla Pero que esto Uno lo ve Uno lo ve Y dice Vale día Eso ni cosa Es ni la vida No engorda nada Gracias Gorka Esto a estas horas No engorda Y ni engorda esto Ni engorda los helados Usted cuando vaya este verano A comprar un helado No piense Que el helado Son calorías Así No, no, no Usted pida Quiero un helado Sin azúcar Sin huevo Sin lactosa Sin gluten Vegano Y sin calorías Y coge La del Coge la del La De la De la De la ¿Dónde sale? Heladería Díganle usted Heladería Heladería ¿Qué heladería? ¿Qué heladería? Yo heladería Heladería Usted va al De los helados Al de los helados De toda la vida Y le dice Buenos días Deme un helado Sin azúcar Sin huevo Sin lactosa Sin gluten Vegano Y sin calorías Y coge así Con la mano abierta El El Heladero O la heladera Coge así Con la mano abierta Mete la mano En el En el Friorífico Y le saca Un cubito de hielo De agua Y dice Alá Ya puedes ir chupando El cubito de agua Es el mejor helado Que ahí no engorda Es sin azúcar Sin huevo Sin lactosa Sin gluten Vegano Y además sin calorías Un cubito de hielo De la nevera Al amer El cubito de hielo El mejor helado Que usted se puede encontrar Y económico Barato Barato Hola Cora Se ha hecho un vídeo Y nos lo ha enviado En messenger Y pone Hola Así con la mano Hola 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 Yo no sé hacerme vídeos Y no me haría un vídeo aquí Haciendo el tonto Para que Para que Pero bueno Ya Ok Estos son sus medios días Y sabe Buenos días Hoy paella de marisco Y nos envía la foto La foto que a esta hora No creo que haya hecho usted Una paella de marisco Ni de Esta es una foto A lo mejor de la última paella Que hizo usted de marisco Que por cierto Es marisco Con un poco de arroz Porque tiene usted aquí Que veo yo Langostinos Tiene usted aquí No sé si es Cangrejo Tiene usted aquí Bogavante Tiene usted aquí Y me parece Me parece que tiene usted aquí también Me dice Isabel Es fideuá Ya decía yo Digo que grano de arroz Más largo Si me ha retorcido Gracias Isabel Oiga que bien lo pasamos Nos lo pasamos Tipas Se nos pasa el tiempo Con Con los mensajes Que nos envían ustedes A través del whatsapp A través del 606 739 464 Como el que me manda Ángel Dice Ni buenos días Ni nada Dice Que puedo hacer Con libros viejos Y me pone Viejos con B Y hacer con Todos juntos Sin H ¿Sabe? Hacer con En vez de hacer Que puedo hacer Con Libros viejos Con B Pues Leérselos Ángel Gracias Gracias A mí también me gastan Bromas los amigos Ollentes ¿Qué se piensa? Los amigos Ollentes son Antonio Buenos días Buenos días Antonio Que toda la vida Matando tontos Y siempre queda alguno Pues lleva usted razón Antonio No se lo puede usted imaginar A mí lo que me fastidia Son los tontos Que se creen listos Bueno Eso realmente No me fastidia a mí A mí lo que me fastidia Antonio Gracias por escribirnos Es Son Son Los tontos Que se piensan Que los demás Somos gilipollos ¿Ve? A mí que la gente Se crea lista Que se crea Super inteligente A mí eso me da igual Señora mía Caballero de mi alma Y de mi corazón Que me sintonizan Desde cualquier Rincón de España A mí que la gente Piense que es lista Que es inteligente Que son los mejores Que a mí la gente Piense eso A mí me da igual A mí lo que me fastidia Es que piensen Que somos tontos los demás Eso sí me fastidia Pero bueno Por lo demás Que cada uno Haga de su capa un sallo Qué bonito Me ha salido del alma Que cada uno Haga de su capa un sallo Así como diciendo Que cada uno Se haga de su capa un sallo Pilar Pilar Buenos días Buenos días Pilar Odio que me llamen Pili Y a mí que me cuenta Si yo no la conozco Pilar Y me manda una foto De una máquina Anda que bonito La foto De una máquina Arcade Sí, sí, sí Y la tiene usted En su casa Pilar Qué fantástica La máquina Arcade De toda la vida De los 80 De los 90 Con su Por lo que veo Tiene para echar O sea Es una máquina De los video De los billares De antes De los bares De antes La tiene abierta Por lo tanto Puede jugar Las partidas Que quiera Dice Si la tengo En mi casa Qué bien Pilar No lo puede ver usted A través Esta foto A través de Messenger Eso es porque No es usted Del Messenger nuestro Pues el Messenger De la emisora Del grupo público De la radio Lo puede hacer usted En Facebook Escribiendo Somos la 93 FM Nosotros les aceptamos Enseguida Y ya puede ver usted Por ejemplo Esta máquina arcade Tan chula Retro Que nos envía Pilar Gracias Pilar Qué bonito Y se llama O sea Por lo que veo Pon aquí Gringol Y el juego Es Rastan Rastan A ver Cómo es este juego De antes Más De poniéndolo Oiga que se nos va El tiempo Y hay que echar Una ojeada A la agenda Radiofónica Me dice GPB Pablo Buenos días Buenos días ¿Por qué no cambiáis De sintonía? Pues porque Gracias Pablo Por preguntar Que por qué No cambiamos De sintonía Porque no tenemos Otra Somos muy pobres Somos muy pobres Hijo mío Y no cambiamos De sintonía Porque tenemos Solamente una Tenemos un disco Que además No es nuestro El disco Nos lo han dejado Ponemos el disco Y en una de estas Que hablo yo Mi compañero Sube lo que es El brazo Del tocadiscos Y lo pone otra vez Del principio O sea No cambiamos De sintonía Porque no tenemos Otra sintonía Si usted quiere Que le pongamos Un disco Que le dediquemos Un disco A quien sea Viene usted Aquí a la emisora Me trae usted El disco Yo lo pongo Y luego se lo lleva Claro que todo esto Cambiaría Por ejemplo Si el ayuntamiento De Arganda del Rey Pagara las facturas Del 2023 De medianos Del 2023 Y ya podríamos Comprar por ejemplo Un tocadiscos nuevo Eso es Sí Dice Alejandra Buenos días Buenos días Alejandra Recuerde que este programa Se emite por la noche En redifusión De 10 a 12 De la noche De 10 a 12 Y Si usted escucha Buenos días No se ayude Que estamos grabados Por la noche Estamos grabados Estamos en redifusión Dice Alejandra Buenos días Bueno eso yo lo he dicho antes Dice cuando alguien te ayuda Y también está pasando Por una situación difícil Eso no es ayuda Eso es amor Bueno vamos a ver Alejandra gracias por escribirnos Aquí tengo yo una pequeña duda Cuando alguien te ayuda Y también está pasando Por una situación difícil Eso no es ayuda Eso es amor Bueno yo no son A mí me han ayudado mucho Yo he ayudado También muchísimo Pero mucho Mucho Y ni pagado Ni agradecido Que es lo que tiene Además los artistas Tienen muy mala memoria Y los que no son los artistas También tienen muy mala memoria Entonces yo cuando ayudaba a alguien Cuando lo estaba pasando mal A lo mejor que todos Todos en la vida Ha habido algún momento En que no lo hemos pasado tan bien Como Antes Siempre hemos tenido Todos bajones en la vida Y lo importante de los bajones Y lo importante de las caídas No es el caerse Es el levantarse Y aprender mucho de la caída Pues yo cuando he ayudado a amigos Que lo pasaban O amigas Que lo estaban pasando fatal 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 Y yo también lo estaba pasando mal Pues no era amor Era No sé Era Amistad Quizás Pero bueno Yo Eso Bueno Yo respeto lo que usted dice Alejandra Y es muy bonito Cuando alguien te ayuda Y también está pasando por una situación difícil Eso no es ayuda Eso es amor Pero de esos Veremos pocos en la vida De esos que ayudan Así porque son mejores Porque son fantásticos Somos pocos De esos que ayudan Y no olviden nada a cambio De esos en España somos pocos Nosotros somos Hay más de los otros De los que cuando te ven que lo estás pasando mal Te ponen la pierna en la cabeza Para que no se levante Como aquel que lo decía Lo de la pierna Aquí me ponen la pierna encima Pues igual pasó con esto Los hay Bueno Yo conozco muchísima gente Y usted Estoy seguro Amigo oyente De mi alma Y de mi corazón Estoy seguro Que usted conoce Algún vecino Conoce a usted alguien Y sobre todo Alguien en la familia Que no hace más que pedir Que pedir Y no da Pedir Pedir No da Pide No da Y luego aquellos amigos Entre comillas O amigas Entre comillas Que le ven a usted un poco fastidiado Que le ven a usted un poco fastidiado Y lo que hacen es Es hundirle más Hundirle más O si no Esos amigos O esas amigas Que te quieren ayudar Y lo que hacen es Joder de la vida O sea De esos hay más Que de los que Ayudamos por ejemplo Sin pedir nada Cambio Gracias Alejandra Que por cierto Me ha puesto usted ahora Ja 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 Y un muñeco así Riéndose Con lágrimas en los ojos Una cara así Marilia Dice Marilia Hola a todos Hola Marilia Los toros son y serán La fiesta más hermosa del mundo Yo de eso no hablo ya Gracias Marilia Los toros son y serán La fiesta más hermosa del mundo Yo de eso no hablo nada Que después viene Facebook Y vienen los de Y me cortan Recuerda No digo nada de nada de nada Que ya me ha quitado Me quitaron Instagram Nos quitaron Facebook Nos quitaron de todo Por hablar de Hablar de Madre mía Lo que estoy viendo ahora mismo Madre mía de mi alma Fíjate Que bocadillo De salmón Que pedazo De bocadillo De salmón Me está enviando Bueno me ha enviado Dos fotos ya Cristina Dice Mira y aprende Me pone Cristina Mira y aprende Dice Gracias Cristina Buenos días A usted también Cristina Dice Mira y aprende Y es media barra Por lo menos Media pistola De pan Que veo que está Así en la plancha Que está Calentita Que la han calentado bien Y le ha puesto Un kilo de salmón Ahumado por encima Y dice que se lo va a cascar Ahora mismo Cristina Pues oiga que le aproveche Cristina Con que viene bien Ese pedazo De canapé De salmón De media barra Que se va a comer usted Ahora Pues viene bien Cristina Con cualquier cosa O sea el salmón ahumado Hay productos Que vienen como el jamón Con cualquier cosa O sea usted puede tomarse Una copa de vino Blanco Puede tomarse un refresco Puede tomarse Este agua Lo que sea O sea Lo importante es el salmón Nieves Dice A lo buenos días A lo buenos días Nieves A los buenos medios días Hoy toca cocido Ay pues mire Que bien Cocido Que rico Nieves Gracias Anabel Buenos días Buenos días Hoy Cazón en adobo Ya empezamos Con lo del apetito Hoy el cazón en adobo Que rico Cazón en adobo Gracias Anabel Muchísimas gracias ¿Cuántos años hace Que no pruebo yo El cazón A lo tonto Dígese Cazón en adobo Si mete usted Anabel Cazón en adobo Con papas, arrugas Y un poquito de ensalada Ya, ya, ya Bueno, ya Ya No es que almuerce usted A esta hora Sino que prácticamente Ya me come Bueno A ver si me Entiende La expresión Que ya me come Que ya come La Que Vamos Que ya Se va a comer Arancha Arancha pone Ja, 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 ja Y unas cabecitas así Amarillas Que son emoticonos Riendose Con Lágrimas En los ojos Alejandro Dice Buenos días Buenos días Alejandro Dice A ver si lo lees Jorge Que si lo leo Si lo leo Dice Un caso Para cuarto milenio Atención Un caso Para mi amigo Iker Y para Carmen Y para Carmen Es que si no se dan cuenta Dice Alejandro Vamos a ver No te das cuenta Nos lo dice Alejandro Oiga pues se lo enviamos A Iker Jiménez Dice Paco Iker Casillas Este Paco Este Paco de mejorada Está en su mundo Y a Carmen Porter Y que vayan Investigando eso Porque Porque esto es un caso De misterio Porque cuando Vamos a la agencia Tributaria Solo hay españoles Y cuando vamos al médico Solamente hay extranjeros Esto es Para cuarto milenio Madre mía Lo que nos envían Ustedes a través De Messenger Es muy bonito esto De La edición Lo que nos acaban de enviar Es precioso Marijose Gracias por enviarnos Lo que Nos acaba de enviar Pero no lo puedo leer No lo puedo leer Porque Porque habla de cosas Que no O sea No Es una especie de chiste No es nada político Lo político Si lo decimos Pero es así un poco Imagínese que hay niños Es un horario este Que no se puede leer Esto Pero vamos Me lo quedo Si usted lo quiere ver Lo puede ver en Messenger Que no es usted en Messenger Pues se puede usted hacer De nuestro Messenger En Somos la 9 Usted hace un Facebook En el buscador Pone Somos la 9 3 FM Le da el botoncito Nosotros le aceptamos Y ya está en Messenger Ya nos saluda así Como nos saluda Pablo Otra vez así Hola, hola Tengo aquí de Begoña Un website Que yo pienso que esto es Que esto es Que esto es de cachondeo Pienso yo No lo quiero leer Pero Porque sé que va Van a saltar Van a reventar ampollas Mejor dicho Pero digamos Que si esto es verdad Begoña Apague Vámonos Lo puede ver usted En Messenger Si En Somos la 9 3 Que cosas tiene la vida Que cosas tiene el señor Que bien Como se nos pasa el tiempo Verdad Con los amigos oyentes También nos mandan Para abrir debate Nos envían Pues eso Por ejemplo Apoyas la reacción Del boxeador Antonio Barrul Al pegar Al hombre Que agredía A su pareja En el cine Pues esto También nos lo mandan Está en el Messenger La vida Le digo una cosa La realidad Supera a la ficción ¿Me están enviando ahora? Buenos días Buenos días Luisa Luisa Buenos días Buenos días Luisa Dice Luisa Me sé la canción De Tina Turner De memoria Si es que no tenemos Otra hermosa De verdad Luisa No tenemos otra 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 canción Tenemos un disco Tenemos la cara A Y la cara B Solamente Estimado cliente Dos puntos Esto me lo envía Andrea 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 Dice No sé quién es más miserable Si el dueño del negocio O el cliente que paga Por comer ahí Y nos manda un cartel Que está puesto En la barra De un restaurante No le vamos a decir Que restaurante es Y dice Estimado cliente Le recordamos Que la propina Que dejas Para El camarero Forma parte De su sueldo Por lo tanto Para él Es muy importante La propina Que dejas No olvides Dejar tu propina Antes de irte También te recordamos Que si tu mesa Tiene cuatro o más personas Tu propina Debería ser El 15% De total De tu cuenta Gracias por tu comprensión Gracias por tu comprensión Apreciamos tu propina Otra vez Y nos dice Andrea No sé quién es más miserable Si el dueño del negocio O el cliente que paga ahí Para comer Andrea Muchísimas gracias Y es que la hostelería Está fatal La hostelería Está muy mal Muy mal Está todo fatal Está todo un mal Mal La gente no El otro día No hablábamos No hay soladores No hay alicatadores No hay Los jóvenes se marchan Me lo dijo un amigo mío El otro día Dice Mi hijo Ahora que ha acabado la carrera Tiene tres salidas Digo Joder Qué carrera Tan extraña Que tiene solamente tres salidas Y dice Sí Tiene tres salidas en España Que es por tierra Por mar y por aire Las tres salidas Necane Necane Con K de Kilo Qué nombre tan bonito Necane Lo que pasa es que Necane No sabemos si es chico O es chica Pero nos da igual Dice Necane Buenos días Por lo menos Es educado O educada Las amistades Están para lo bueno Y lo malo Ah esto es por lo que He comentado antes De que en España Somos Cuatro o cinco Todas Lo buenos amigos Las amistades Están para lo bueno Y lo malo Si alguien te escribe Que menos que responder No Qué triste esta sociedad Pues lleva usted razón Lleva usted Necane Lleva usted ración En todo Toda la ración del mundo Dice Amaya Muy bien dicho A ver qué hora es Uff Tardísimo Venga Vamos a echar una ojeada A la agenda radiofónica Unos consejos publicitarios Y después continuamos Por cierto Que son muchísimos Los amigos oyentes Bueno Los amigos oyentes Y las empresas Que nos envían un correo A info Arroba La93fm.com Y nos preguntan Oye Lo del tema De anunciarse En la radio Anunciarse con el tonto Ese que habla En el mediodía Que ya no sé Que no sé quién será El tonto Ese que habla De 12 a 2 Pero debo ser yo Y anunciarnos Y no se preocupen ustedes Que tenemos un departamento comercial Que está a tope Que está Lo está abordando ahora Para llegar a verano Ahora es el momento Tenemos el correo Que es Info Arroba La93fm.com Pero si usted Quiere ser más directo Marque el teléfono Del departamento comercial Que es en 91 8 72 99 16 Lo digo porque También por whatsapp Me están preguntando Uno que debe ser De la zona Me dice ¿A cuántos los anuncios? ¿A cuántos los anuncios? Pues mire usted El kilo está A 400 euros El kilo de anuncios A ver quién pesa Las cuñas Bueno venga Vamos a echar esa ojeada Vamos a dejarnos Y echar una ojeada Ahora vamos a lo serio Ya sabe que los programas De radio Tienen una parte divertida Y una parte informativa Pues ahora Vamos a dejar Las tonterías a un lado Y nos vamos a lo serio A la agenda radiofónica 93.0 ¿Desea alquilar un coche Furgoneta Camión Isotermo O frigorífico? La solución es Autostrada Nuestros precios No tienen competencia Autostrada En Arganda del Rey Camino de San Martín de la Vega Número 21 Teléfono 91 871 92 91 91 871 92 91 91 91 91 91 En Alcalá Torrejón Azuqueca Y Guadalajara En alquiler de vehículos No lo dude Autostrada Desde 1973 Para ponerte en contacto con nosotros Envíanos un whatsapp Al 606 739 464 Atención Promoción En Campo Real ¿Quieres vivir rodeado de naturaleza? ¿Quieres estrenar tu nuevo hogar A un precio increíble? Pues ahora es tu oportunidad Desde 98.000 euros Masiva Bilsa Tiene lo que necesitas Edificio de viviendas En Campo Real A 30 minutos de Madrid Localidad Localidad Donde poder disfrutar de la naturaleza Y la tranquilidad Edificio con únicamente 12 viviendas Divididas en dos portales Con 6 viviendas cada uno Con 1 y 2 dormitorios Y todos con trastero Incluido en el precio Y plaza de garaje opcional Todas exteriores Con calidades inmejorables Ven a visitar nuestra vivienda piloto Y descubre tu nuevo hogar Atención, 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 atención Solamente quedan 4 viviendas 4 viviendas Entrega de llaves inmediata Infórmese en Bilsa Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid Número 134 Avenida del Ejército Número 14 En Arganda del Rey Y Avenida de Pablo Iglesias Número 81 En Rivas Bacia, Madrid 91 875 75 75 O en www.bilsa.es Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 Club 93 FM Si tiene un negocio o una pyme Asóciese al Club 93 FM Es gratis Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad También les podemos financiar a coste cero la publicidad Porque la publicidad no es cara Llámenos al Departamento Comercial 91 872 99 16 O por correo electrónico La 93 FM Radio Arroba GMAI Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa pyme Le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel Ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 99 16 O envía un WhatsApp al 606 73 94 64 Le informaremos detalladamente Medios días en la onda con Jorge Plaza Pero qué bonito, qué bonito Me acaba de llegar un WhatsApp desde Miami Violeta Si va a ser la una de la tarde Menos seis horas Siete, ocho, nueve, diez, once, doce Son las siete, ocho, nueve, diez, once, doce Las siete de la mañana yo en Miami Gracias Violeta Y precioso, precioso el WhatsApp Desde Miami Y digo yo No habrá emisoras en Miami Oiga pues, muchísimas gracias por escucharnos desde Miami Miami, Miami Permítame que echemos una ojeada a nuestra agenda radiofónica Y así les contemos quiénes son los protagonistas Que van a estar con nosotros hasta el final del programa Nos sintoniza usted Pues, ya lo oye, ¿no? A través de... En Madrid El 93.0 De su frecuencia modulada para la zona sureste de la comunidad En el 105.1 La programación especial de Bon Radio Para toda la comunidad de Madrid A través de la app A través de nuestras emisoras asociadas En toda España también Y a través de las webs como La93FM.com Dice Violeta Te sintonizo A través de Triple IW La93FM.com Correcto También nos puede sintonizar desde Radio Sureste Madrid De punto com R44 Radio Radio Line Gracias Violeta Y radio-medio-espana.com También en los directorios principales y más importantes Directorios internacionales Y todo en cadena con la 93.0 Tenemos el WhatsApp Que es el 606-739-464 Violeta A lo mejor le interesa a ustedes Estar con nosotros en Messenger Que somos la 93FM Usted le da el botoncito Nosotros la aceptamos Y usted también está en el Messenger De la emisora Bueno permítame que en este miércoles Día 8 De Mayo Del 2024 Echemos una ojeada A nuestra agenda radiofónica Y así les contamos Quienes son los protagonistas Que van a estar hasta el final del programa También recuerden que este programa Se emite De 10 de la noche A 12 de la noche En Redifusión Dentro de nada Lo que haremos es contarle Es Cheín Con la información más cercana a usted En Desconexión La información más cercana a su localidad Después abrimos nuestro apartado de cumpleaños Los cumpleañeros y las cumpleañeras Si usted cumpleaños en este miércoles El día 8 de mayo Muchísimas felicidades tenga usted Que cumpla usted muchos años más Que lo pase muy bien Y que tenga muchísimos regalos Y lo pase genial Genial con sus amigos Y familiares Y si por otro lado Usted quiere hacer un regalo original Quiere hacer usted un regalo gratuito Quiere hacer usted un regalo diferente Quiere que felicitemos a alguien Cercano a usted Especial En su nombre Haciendo un regalo maravilloso Radiofónico Me tiene que enviar un WhatsApp Bajo su responsabilidad Indigándome su nombre El nombre del cumpleañero o cumpleañera La fecha en la que cumpleaños El número de años que cumple Y desde que parte de España Me sintoniza usted Bueno Desde que parte de España Desde que parte del mundo Y nosotros pues felicitamos a esa persona especial para usted En su nombre Y después les enviamos la grabación Con el único objetivo de escuchar las opiniones de un pueblo Preguntamos cosillas sencillas No vamos a preguntar lo de la Fiscalía General del Estado No vamos a preguntarle sobre el Supremo Que golpea al Fiscalía General Que golpea al fiscal general Al tumbar el nombramiento de Dolores Delgado Frente a la memoria democrática Eso no Vamos a preguntarle refranes Claro Cosillas graciosas Dichos Algo Entiende Que sea divertido Para quedarnos con eso Que nos encanta Que son las opiniones Y las respuestas De un pueblo Con la radio pregunta Y el pueblo responde Con Natalia Sánchez Centramos el tentempié del día El aperitivo del día El agape del día El canapé del día Con el jefe de cocina más importante de España El más importante de Europa Que es maese Darío de Punto Álvarez Hoy intentaremos despertarles el apetito Con esos platos estrella De maese Darío de Punto Álvarez En la sintonía de la 93 Tendremos también Queridos amigos Si el tiempo nos lo permite Claro Si el tiempo nos lo permite Champan La chica esta Que no me acuerdo nunca Cómo se llama Alba Gallego Gracias Alba Gallego Estará con nosotros Con el Radio Rap O Rap de Radio Sí Una sección Donde hablamos del rap De raperos y raperas nacionales Que también son muy importantes Y ya sabía usted Y usted también Ya sabe que todo lo que ocurra Desde ahora mismo Y hasta el final del programa Ya sabe que todo lo que ocurra Se lo contaremos en directo Pues eso En la 93.0 De su frecuencia modulada Recuerde que también Recuerde que también Tenemos con Bon Radio Una programación especial De Bon En el 105.1 Para toda la comunidad de Madrid A través de las emisoras Asociadas en España Como por ejemplo Magán En Radio Magán En Toledo Que es la única Que me acuerdo Sé que tenemos otra En la Lean Pero que no me acuerdo Como se llama Y muchas Que me perdonen Las antenas Repartidas por toda España Pero es que No sé No me las han pasado A través de las apps A través de las webs A través de los directorios Internacionales Tenemos un correo Que es info Arroba la 93FM Punto com Estamos en las redes sociales Estamos en Twitter Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en Youtube Estamos en TikTok Estamos en Telegram Yo que sé Estamos en Messenger Estamos en WhatsApp Estamos en todos los sitios Tenemos un teléfono Que es el 91 8 72 99 916 El WhatsApp Ya lo sabe usted 606 739 464 Y ahora ¿Qué le parece? Si nos vamos directamente A por la información Más cercana A usted Me dice Andrés Buenos días Dice A ver si lo lees Si, si, si Si lo leo Si Dice Andrés Buenos días Buenos días A mí que me llamen fascista Que menos leemos Porque tela 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 Venga Vamos directamente A Por la información Más cercana a usted 93.0 FM Publicidad Publicidadx Publicidadx.com Publicidadx.com ¿Deseas que tu negocio Esté en los principales motores de búsqueda? Somos una empresa líder en publicidad digital avanzada Desarrollamos e impulsamos tu empresa con SEO Anuncios, banners digitales, creamos tu página web Conoce las ventajas de potenciar en internet tu negocio y aumentar las ventas Somos Publicidad X Visítenos en www.publicidadx.com O llámenos sin compromiso al teléfono 722 478 342 Agencia publicitaria oficial colaboradora de la 93 FM Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 Es el momento de vivir mejor Residencial Faros del Sureste Promoción situada en la avenida del Mediterráneo 12 Con todo lo necesario para vivir con la mayor comodidad Cerca de colegios, institutos, centro de salud, supermercados Y a 5 minutos del centro de la población Edificio de solo 18 viviendas De 3 dormitorios Con garaje, piscina y zona de juegos El proyecto se ha ideado primando la calidad del diseño y los materiales empleados El respeto por el medio ambiente Y los nuevos tiempos Ha hecho que se diseñen las viviendas Con las últimas técnicas en criterios de sostenibilidad y eficiencia energética De este modo conseguimos alcanzar el mayor confort para nuestros propietarios Con calidades inmejorables Y la posibilidad de elegir entre 3 acabados diferentes No lo pienses más Es el momento de elegir vivir mejor Residencial Faros del Sureste Es sin duda la mejor opción Infórmese en Bilsa, Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid, número 134 Avenida del Ejército, número 14 En Arganda del Rey Y Avenida de Pablo Iglesias, número 81 En Rivas Bacia, Madrid 91 875 75 75 O en www.bilsa.es Para ponerte en contacto con nosotros Envíanos un WhatsApp al 606-739-464 Club 93 FM Si tiene un negocio o una pyme Asóciese al Club 93 FM Es gratis Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad También les podemos financiar a coste cero la publicidad Porque la publicidad no es cara Llámenos al Departamento Comercial 91 872 9916 O por correo electrónico La 93 FM radio Arroba gmail.com Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa pyme Le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel Ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 9916 O envía un WhatsApp al 606-739-464 Le informaremos detalladamente 93.0 La 93 Deportes Avance Deportivo Con Roberto González Hey, para un momento que el tercer Master 1000 de la temporada de tenis ya está aquí La Tierra Batida hace de nuevo acto de presencia en el circuito ATP en nada más y nada menos que Monte Carlo Y todo para preparar a los mejores tenistas del planeta para las exigentes jornadas sobre polvo de ladrillo La superficie más temida y exigente que se conoce Alcaraz Sinner Sverev Rune El regreso de Djokovic tras un mal inicio de temporada Y todo ello en tan solo una semana de auténtico frenesí Del 7 al 14 de abril Desde el lujoso Principado de Monaco El primer Master 1000 de Tierra Batida de 2024 Arranca Y solo espera ya a coronar al mejor de los mejores La 93 Deportes Avance Deportivo Con Roberto González 93.0 Medios días en la onda con Jorge Plaza Let's do it Efectivamente Ese debo de serio Vámonos con la información más cercana a su localidad Hacemos parada amigos oyentes en la localidad de Arganda del Rey en Madrid Porque desde este próximo lunes día 13 al domingo día 19 Arganda del Rey dedica una semana entera a celebrar a sus mayores con un amplio programa de actividades Que incluye desde clases que incluye desde clases de gimnasia hasta bailes festivales de talleres etcétera 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 La semana de los mayores con talento promete ser un escaparate de entretenimiento y aprendizaje Será del lunes 13 al domingo día 19 de mayo la semana que viene Por ejemplo así iremos informándoles según vaya transcurriendo el tiempo Pero el lunes día 13 tendremos clases abiertas de gimnasia, exposición mayores con talento, festival con talento El martes 14 jornadas de puertas abiertas ven a conocernos La visita al Cala de Henares, el festival con talento 2 El día 15 excursión a Ávila, la ruta de senderismo El 16 jueves jornada de puertas abiertas del centro del día Antonio Mingote El festival con talento la tercera parte El viernes 17 jornadas de puertas abiertas ven a conocernos Encuentros intergeneracionales bailamos juntos El casting fotográfico así somos La cuarta parte del festival con talento El sábado 18 la marcha fuimos como tú La exhibición de baile en línea El aperitivo amenizado con música La comida tradicional con cocidito madrileño El baile, el domingo 19 un baile de clausura Todo esto, todo esto, todo esto Se lo contaremos en el transcurso de esta semana Y también en el transcurso de la semana que viene Si quiere usted tener más información De primera mano Pues ya sabe que tiene que teclear Argandadelrey.es Ahí en la pestaña de comunicación Usted puede ver lo primero Lo primero, la semana de los mayores De este año, del 13 al 19 de mayo Este año con talento, eh Con el talento de nuestros mayores La semana de los mayores, del 13 al 19 Por otro lado les voy a hablar de Sabor Arganda Sabor Arganda, ruta de la tapa Con este eslogan, Sabor Arganda Comienza la ruta de la tapa Son 26 restaurantes Los que van a convertir A la localidad gastronómica O sea, a la localidad de Arganda del Rey En cuna gastronómica Quería decir Una cuna gastronómica No solamente de la zona sureste Sino de toda la comunidad de Madrid Y es que en este mes de mayo Se hace una renovada edición De la ruta de la tapa Ustedes ya saben que la ruta de la tapa Pues se está celebrando En Arganda desde hace muchísimos años Con todos los partidos políticos del gobierno Tanto el Partido Socialista Pepe, todo Durante muchísimos años Se ha celebrado la ruta de la tapa Lo que pasa Que este año Este año es una edición renovadísima Con un sello nuevo Un sello de calidad Que tiene Arganda del Rey Que se llama Sabor Arganda Es un sello de calidad gastronómica Creado por el ayuntamiento Los fines de semana Del 10, 11 y 12 Este fin de semana 10, 11 y 12 También el fin de semana Del 17, 18 y 19 Y el fin Y ya está Estos dos fines de semana Me quería adelantar yo El fin de semana este 10, 11 y 12 Y el próximo 17, 18 y 19 26 restaurantes De Arganda del Rey Convertirán a la ciudad En la cuna gastronómica De la Comunidad de Madrid Los vecinos Los turistas Que visiten Arganda del Rey Durante este fin de semana Y el próximo fin de semana Degustarán tapas únicas Diseñadas y elaboradas Por cada uno De los 26 Restaurantes Participantes Cocina de fusión Por un lado Cocina tradicional Por otro Cocina de mercado Según el local Según el restaurante Pues conforman Una guía única Para disfrutar Durante 6 días En la localidad De Arganda del Rey Bajo el sello Sabor Arganda Se celebra una renovada Nueva Ruta de la Tapa Garro Si es renovada Nueva Ruta de la Tapa 26 restaurantes Que van a convertir Arganda del Rey Pues en la cuna gastronómica No solamente del sureste Sino De toda la comunidad De Madrid Y ahora Nos vamos Directamente Por los datos Del paro El paro En Arganda Bajó en abril Casi el triple Que hace un año El aumento De la concesión De licencias Para la instalación De nuevas empresas En la localidad En el primer trimestre Del 24 Fue del 64% En comparación Con el mismo periodo Del 23 En este año Ha subido La licencia Las licencias De nuevas empresas De Arganda Un 64% Si lo comparamos Si lo comparamos Con el mismo periodo Pero del año pasado Del 2023 Pues ese 64% Se deja notar En la creación De empleo En la localidad Arganda tiene Como bien sabe usted El segundo centro Industrial Más importante De la comunidad De la comunidad De Madrid En extensión Y la creación De empleo Se está intensificando En los últimos meses Como consecuencia Pues de la inversión De las empresas Que apuestan Por la localidad Para la creación De empleo Y la seguridad jurídica En este gobierno Municipal El paro Ha bajado En Arganda 111 personas Han encontrado Trabajo en Arganda En este último mes En este último mes De abril Un dato Que contrasta De forma notable Con los 53 vecinos Que abandonaron Las listas del paro En abril del 23 O sea En este mes pasado De abril del 24 111 argandeños Han encontrado empleo En abril del 2023 Fueron solamente 53 los vecinos Que encontraron trabajo Evidentemente Esta es la información Que nos envía El ayuntamiento De Arganda del Rey El paro En Arganda Bajó En abril Casi el triple Que hace un año Y ahora Nos vamos A por la natación Porque ya están abiertas Las inscripciones Para los cursos intensivos De verano De natación infantil No se que de usted En su plaza Porque hay Los cursos intensivos Se celebran En la ciudad deportiva Príncipe Felipe Y se encuentran listos Para comenzar Las inscripciones Comenzaron el 6 de mayo Para usuarios De la lista de espera En los cursos de invierno O sea Los que estaban En la lista de espera De invierno Ahora pasan Con prioridad En los cursos De verano Con mucha prioridad También a los empadronados Se podrá inscribir A partir del 20 de mayo Desde las 8 y media De la mañana Para el resto de usuarios Siempre Si usted quiere disfrutar De los cursos intensivos De natación infantil En la ciudad deportiva Príncipe Felipe Siempre Es prioridad Los vecinos De Arganda del Rey Estos son cursos Diseñados para niños Desde los 12 meses Hasta los 13 años de edad Los cursos intensivos Son Una excelente oportunidad Para que los niños Aprendan Y perfeccionen Sus habilidades acuáticas Durante este próximo verano En un entorno seguro Y con instructores calificados Hombre Se celebran En la ciudad deportiva Príncipe Felipe Los cursos Amigos oyentes Están todos Directamente En la página web municipal Argandadelrey.es Para inscribirse ¿Cómo se hace? Pues se puede hacer De forma presencial De toda la vida Usted va a la ciudad deportiva Príncipe Felipe O al polideportivo Virgen del Carmen Y se inscribe O también online En argandadeportiva.com De todas formas Más información En argandadelrey.es Y si antes Hemos hablado Del paro Ahora vamos a hablar De Del polígono industrial De Arganda Que da trabajo A más de 16.000 personas Yo leí ayer esta noticia Y después la he vuelto A repasar Cien veces Y estoy súper sorprendido De verdad Porque el polígono industrial De Argandadelrey Da trabajo A un total de Atentos 16.150 personas A través de sus A través de sus Más de 1.700 Empresas encuestadas O sea Lo sorprendente No es que trabajen 16.150 personas En las empresas En las empresas del polígono Lo que no sabía Es que en el polígono Hay más de 1.700 Empresas En el polígono De Argandadelrey Yo no lo sabía La verdad es que Nunca me lo he planteado Pero no tenía Noción de este dato Tan importante Más de 1.700 Empresas En Argandadelrey 1.700 Han sido las encuestadas Según los datos De la Confederación Empresarial De Madrid CEWE La CEIN Que lo presentó Si ustedes lo recuerdan En las instalaciones De Finanzauto Hace escasas semanas Según las cifras Analizadas por CEIN Suponiendo Se han encuestado Solamente a 1.700 Empresas 1.700 Suponiendo que se hubiera Encuestado Al resto de empresas Existentes Que son más de 1.700 Y trabajasen Al menos Dos personas Como media Este total Subiría casi 17.350 17.350 Personas Más de 1.700 Empresas En el polígono Industrial Encuestadas 1.700 Y personas Trabajando en el polígono 16.150 Personas Son datos Importantes A tener en cuenta El polígono Industrial De Argandadelrey De trabajo A más de 16.000 Personas Concretamente A 16.150 Basándonos En las encuestas Realizadas A 1.700 Empresas Mucha gente Mucha gente El polígono industrial Tiene fuerza Fuerza Pero antes tenía más fuerza Antes de De la pandemia Y antes de la crisis Anterior Y de la otra Y de la otra Y de la otra Pero en fin La vida viene Como viene Y así Debemos de Aceptarla Ahora vamos a Aceptar La información Deportiva 93.0 La 93 Deportes Avance deportivo Con Roberto González El motociclismo regresa a escena Tras un largo parón De tres semanas Debido a la cancelación Del gran premio de Argentina En su ausencia Muchas ganas E ilusión De pilotos Y aficionados Moto 3 Moto 2 Y por supuesto Moto GP Embarcan en su aventura Particular Hacia los Estados Unidos El gran premio De las Américas Llega con los mundiales Más disputados De los últimos años Volveremos a ver En acción A los Márquez Acosta Vagnaya Miller O Espargaró Y eso solo En la categoría reina Claro Desde el viernes 12 Hasta el domingo 14 de abril Tienes una cita Marcada en rojo En el calendario Con el mundial De motociclismo A partir de las 6 Arrancará Moto 3 No antes de las 7 Y cuarto Moto 2 Y finalmente El plato fuerte Del domingo Moto GP A eso de las 9 En serio Te lo vas a perder La 93 Deportes Avance deportivo Con Roberto González 93.0 Precios al rojo vivo En Rapi Mueble Avilable de salón Solo 179 euros Cheslón ahora 299 euros Más ahorro Más ofertas Más barato Solo en Rapi Mueble El número 1 Del mueble y descanso Garantía Y calidad Más de 230 tiendas En toda España Y en Rapi Mueble Y en Rapi Mueble Para ponerte en contacto Con nosotros Envíanos un whatsapp Al 606-739-464 Residencial Tema Panel System En la caseta de la caseta En la caseta de ventas En la caseta de ventas a pie de obra En la caseta de ventas a pie de obra En la avenida del ejército número 14 en Arganda del Rey O en la avenida de Pablo Iglesias 81 en Rivas Va hacia Madrid 91 875-7575 O en Bilsa.es Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Teléfono y Whatsapp 606-739-464 Si usted es empresario O dispone de una mediana O pequeña empresa PYME Le ofrecemos la oportunidad De anunciarse A unos precios acordes a su nivel Ofreciéndole un espacio publicitario En el programa Dedicado a pequeñas y medianas empresas La 93 FM Con las pequeñas y medianas empresas Llámenos para mayor información Al departamento comercial 91 872 9916 O envía un whatsapp Al 606-739-464 Le informaremos detalladamente Medios días en la onda Con Jorge Plaza Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Y ahora en inglés Happy verdes Tu yusus Happy de verdes Que también semos personas Happy be... Hablo tú en inglés O algo... Yo no sé No sé si no es Señoras y señores En la 93 93.0 De su frecuencia modulada Para la zona sureste de Madrid En el 105.1 Con la programación De Bon Radio Para toda la comunidad de Madrid A través de nuestras emisoras Asociadas en toda España A través de la app A través de las webs Como por ejemplo A que no lo sabes Obaldo La93FM.com Radio Sureste Madrid Punto Cero Com Punto Com Punto Cero Te voy a ver a ti Punto Cero Punto Cero R44 Radio Online Punto Com Com Y Radio España Radio Guión Medio Espana Punto Com También a través del Whatsapp El programa Que es 606 739464 Punto Con Com Y en el messenger Que somos En el buscador De Facebook Escribe usted Somos La93FM Punto Con Com En esta sección De los cumpleaños Señores y señores Que me sintonizan Desde cualquier rincón De España Voy a presentarles A mi amigo Ubaldo ¿Qué tal Ubaldo? ¿Cómo estás? Hola, buen día Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo estás hombre? Dame un abrazo Dame un abrazo ¿Qué tal estás? ¿Qué tal hombre? Estás fuerte Ubaldo ¿Eh? ¿Sí? No tanto como tú Un segundo que Ahora se me ha ido la línea Por darte el abrazo Se me acaba de ahora Y acabo de recuperarla ahora ¿Qué tal? ¿Cómo estás hombre? Ahí vamos ¿Hace frío o hace calor En el exterior? Hace Está bien el tiempo Está bien ¿No? A cero grados Está bien Ni frío ni calor ¿No? A cero grados Correcto ¿Tú sabes cantar en inglés? Pues no Jorge No Te voy a enseñar yo ¿HAPPY VERDIS? ¿HAPPY VERDIS? Happy VERDIS Muy bien ¿Tú YUSUS? ¿Tú YUSUS? ¿Tú YUSUS? Correcto ¿HAPPY VERDIS? ¿Tú YUSUS? ¿Tú YUSUS? HAPPY? Otra vez somos personas y ahora con un poco más de ritmo happy baby is to you happy baby happy baby y esto es la forma más original que tenemos de felicitarle ahora en francés sabes cantar el francés y a ver si esto es esto es más alemán sabe es que esto es que se han ido al alemán como tantos idiomas y ahora en castellano sabes hacer un en castellano no esos inglés en castellano en castellano es cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos miliquites te deseamos todos felicidades feliz cumpleaños felicidades feliz correcto ahora en castellano es cumpleaños félix félix cumpleaños félix te deseamos todos 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 ustedes somos todos que también somos personas señoras y señores no sé si ustedes se han dado cuenta esta es la sección de los cumpleaños y usted tiene la suerte de cumplir años en este día de haber nacido en este día hace ya muchísimo tiempo o poco tiempo felicidades usted cumpleaños en este miércoles día 8 de mayo del 2024 felicidades le deseamos lo mejor verdad igualmente no a ti no a los oyentes que cumpleaños no a ti no a los oyentes que cumpleaños deseamos lo mejor ha habido y porque que tenga usted un día maravilloso que tenga usted muchísimos regalos que le regalen una caja de puritos como me ha regalado aquí mi amigo a waldo gracias o baldo por los puros sabiendo que yo no yo no fumo puros pero mucha gracia es igual te fumas uno prefiero prefiero estos puros que no los de la agencia tributaria happy birthday studios en inglés es perfecto como ha podido usted escuchar y si usted cumpleaños hoy felicidades que no pase muy bien que se gaste poco que cumpla muchos años más pero si por otro lado que le regalen muchas cosas que le regalen muchas cosas y por otro lado usted y que lo disfruten y que lo disfruten también y por otro lado si usted quiere que felicitemos a ese ser querido a esa persona especial en su nombre y bajo su responsabilidad lo tiene muy fácil le felicitamos por la radio y después les enviamos la grabación para que usted si así lo tiene a bien la reparta entre sus contactos o entre sus seres queridos happy birdies to you so you so you so you so you so de que parte de que parte que lo manda ah si un segundito que voy a acabar con la presentación que tiene que hacer usted nos envía un whatsapp al 606739464.com correcto 606739464 nos indica su nombre el nombre del cumpleañero cumpleañera la fecha en la que cumple años el número de años que cumple y desde que parte de españa me sintoniza usted y hoy amigos oyentes felicitamos a marina castaño castaño marina castaño feliz vida de marina feliz vida de marina porque no se escribió en su día carlos y nos dijo por favor a veces por si me gusta mucho vuestro programa eres majísimo jorge eres muy guapo eres muy alto eres eres lo mejor bueno eso me he inventado yo y dice carlos y para el día 8 de mayo felicitar a marina castaño que nos sintoniza desde cobeña 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 sabe dónde está cobeña en madrid en madrid cobeña tú sabes dónde está la gente algete 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 tierno por la carretera de burro y saber dónde está daganzo si pues cobeña está por ahí también si entre entre algete y daganzo ahí está cobeña para coger algete eh algetes tiernos te gustan los algetes que rico está te gusta el con una tortillita tú eres más de agente o de ogete uy perdón happy birdies happy birdies happy birdies que el birdies se escuche bien happy birdies happy birdies happy birdies happy birdies pues con este inglés nos fuimos Ubaldo y yo a Nueva York veinte días y y vinimos igual o peor hemos hablado con Carlos que es nuestro gancho y hemos dicho oye esta Marina Castaño escuchando la radio dice así está escuchando la radio así que Marina como sé que está usted escuchando la radio en este instante que por cierto cumple usted 41 años que me acaba de decir Carlos no habéis dicho la edad 41 años ¿tú te acuerdas cuando tenías tú 41 años? yo no he llegado todavía no he llegado a los 41 a 41 no a 41 si cuando yo te lo diré cuando avísame un mes antes vale vale dos meses dos meses y medio antes es posible para que no se me olvide y Marina que lo pase lindo Marina de una forma especial queremos felicitarla bajo la responsabilidad de Carlos queremos desearla un cumpleaños feliz Marina Castaño que nos sintoniza desde Coveña en Madrid 41 años felicidades Marina que la deseamos a Marina pues que tenga un día excelente verdad que tenga mucha salud que tenga muchos regalos que tenga mucho amor y que se gaste poco y que sea un día grande para ella y que sea un día muy grande para usted feliz hoy es un día especial para ella Marina Castaño de Coveña 41 años felicidades con toda la gente que nos rodea el inglés nuestro es fenomenal feliz 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 todos ivot todos feliz felicidades Es una forma especial, no me diga usted Marina que no es una forma diferente de felicitarle al cumpleaños, además tengo aquí una tarta, me está diciendo Carlos que la está grabando en vídeo, porque si está usted, está usted emocionada, pero no, no, está usted, vamos, está usted muriéndose de risa en este instante y de vergüenza, pues ya verá cuando le enviamos la grabación, y usted la reparta entre sus seres queridos, pero me dice Carlos que la está grabando en vídeo, Marina Castaño de 41 años, Marina Castaño, tengo aquí una tarta de chocolate, y he comprado dos velas, el 4 y el 1, y voy a pinchar con tu permiso, El 14, no, eso es al revés, primero es el 4 y después el 1, si no sería 14 años, y cógeme la vela esta, esa, pínchala con mucho, con mucho cuidado en la tarta, han metido el 4 hasta el fondo, saca un poquito el 4 de la tarta, y ahora el 1, y vamos a encender la vela, con este mechero, con este mechero que robe a, que suena, con este mechero que robe a fofito, a ver, ahí está, el 4 encendido, y ahora voy a encender el 1, Ya verás tú, pues, el día que queme un cortavientos, es la que me cae encima, y ya está el 4 y el 1 encendido, y la vela Marina, en las velas de su tarta de cumpleaños, piensa usted un deseo, tú también piensa un deseo, Baldo, y a la de 3, Marina desde Coveña, sople usted a la radio, que aquí se apagan las velas, y se cumple su deseo, A ver, has pensado ya el deseo, sí, y tú, Baldo, has pensado el deseo, sí, pues venga, a la de 1, a la de 2, a la de 4, 2 y medio, 2 y medio, a la de... 3 y media, 3 menos cuarto, ¿cómo va a ser 3 y media? Sí, 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 es a la de 3, ¿verdad? 2 y media, y a la de 3, sople usted a la radio, Marina. 3 y media, se han apagado las velas, qué olor a cera, qué olor a cumpleaños, qué olor a tartac de chocolate quemada, Happy Verdi's to Yusus, se cumple su deseo, querida Marina Castaño, la deseamos lo mejor, ya verá cuando envíen el vídeo que le están grabando, y salga usted soplando a la radio, la risa que va a causar entre sus amigos, la grabación se la enviamos, y ahora le vamos a cantar el cumpleaños feliz, de verdad y en castellano, venga, en castellano, Happy Verdi's to Yusus, no, no, venga, va en castellano, cumpleaños feliz, la deseamos, Marina Castaño, cumpleaños feliz, en qué regalo tan bonito, de Carlos para usted, y qué baratito, ¿no?, porque no cobramos nada por esto, cumpleaños feliz, que es en castellano, no es en inglés, ¿eh?, no, sí, Ubaldo no canta, Ubaldo hace... así queda bien en todos los idiomas, y si usted, amigo oyente, quiere que hagamos esta tontería para felicitar el cumpleaños de un ser querido, pues nos envía usted un WhatsApp, como le ha hecho Carlos, y nos envía usted su nombre, como ha hecho Carlos, el nombre del cumpleañero, cumpleañera, la fecha que cumple años, que es hoy, el número de años que cumple, 41, desde que parte de España nos sintoniza, que es Coveña, en Madrid, usted nos envía esto, y ya nosotros, ya no son... todos... en lo mejor de la vida, 41... 41, lo mejor de la vida, ojalá, ojalá tuviera yo 41 años ahora... Yo no voy a llegar... Ojalá tuviera yo 41 años sabiendo lo que sea ahora... Bueno, Ubaldo, gracias, dame un abrazo, hombre, dame un abrazo... Venga, Jorge... Venga, un abrazo... Que lo pase bien... Que lo pase bien, machote... Adiós... Venga... Adiós... Y la compañera también... Sí, adiós, adiós, adiós... Adiós... Adiós, gracias por el pulito... Venga... Adiós... Adiós... Hasta luego, Joaquín... Adiós, Joaquín... Una hora despidiéndonos... Media hora más tarde... Hasta luego, adiós... 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 No, no, sí, no se va, no se va, no se va... No se va, no se va, no se va... No se va, no se va, no se va, no se va, no se va... Marina... Jorge Plaza en el 93FM. Sintonícenos. 93.0 ¿Iguales? No, no todos somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. Descubre todas nuestras diferencias en AcuerdoContraElCáncer.com y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades. Asociación Española Contra el Cáncer. Atención, promoción en Campo Real. ¿Quieres vivir rodeado de naturaleza? ¿Quieres estrenar tu nuevo hogar a un precio increíble? Pues ahora es tu oportunidad. Desde 98.000 euros masiva, Bilsa, tiene lo que necesitas. Edificio de viviendas en Campo Real, a 30 minutos de Madrid. Localidad donde poder disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad. Edificio con únicamente 12 viviendas, divididas en dos portales con 6 viviendas cada uno. Con 1 y 2 dormitorios y todos con trastero incluido en el precio y plaza de garaje opcional. Todas exteriores con calidades inmejorables. Ven a visitar nuestra vivienda piloto y descubre tu nuevo hogar. Atención, 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 atención. Solamente quedan 4 viviendas, 4 viviendas. Entrega de llaves inmediata. Infórmese en Bilsa, Grupo Inmobiliario. Avenida de Madrid, número 134. Avenida del Ejército, número 14, en Arganda del Rey. Y Avenida de Pablo Iglesias, número 81, en Rivas, Bacia, Madrid. 91 875 75 75 75 O en www.bilsa.es 93.0 La 93 Deportes. Avance Deportivo, con Roberto González. Ey, para un momento, que el tercer Master 1000 de la temporada de tenis ya está aquí. La tierra batida hace de nuevo acto de presencia en el circuito ATP en nada más y nada menos que Monte Carlo. Y todo para preparar a los mejores tenistas del planeta para las exigentes jornadas sobre polvo de ladrillo, la superficie más temida y exigente que se conoce. Alcaraz, Sinner, Esverev, Rune, el regreso de Djokovic tras un mal inicio de temporada y todo ello en tan solo una semana de auténtico frenesí. Del 7 al 14 de abril, desde el lujoso Principado de Mónaco, el primer Master 1000 de tierra batida de 2024 arranca y solo espera ya a coronar al mejor de los mejores. La 93 Deportes. Avance Deportivo, con Roberto González. 93.0 Medios Días en la Onda, con Jorge Plaza. Señores y señoras, llega la hora del plato del día, del aperitivo bueno, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, el tendiente en el día, con el maestro de maestros, con nuestro jefe de cocina, con maese Darío de Punto Álvarez. Qué bueno que no estoy, qué plato, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque hasta ahora, yo entiendo que tiene usted el gusanillo del buen comer, si me permite la expresión. El dentempié del día, el aperitivo del día, a través de la 93.0. Para esta zona, para la zona sureste de Madrid, 105.1 de su frecuencia modulada, con Bon Radio, para toda la comunidad de Madrid, a través de nuestras emisoras asociadas en España, a través de la app, a través de las webs, a través de los directorios internacionales, y todo en cadena, con la 93. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Voy a presentarles a maese Darío de Punto Álvarez. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos medios días. Buenos medios días. Maestro, hoy tenemos un plato fantástico, como siempre, para despertarnos el apetito. ¿Este plato, el de hoy, puede valer, para, por ejemplo, para por la noche? Porque como este programa se repite de 10 a 12 de la noche, quien nos escuche por la noche dice, lo mismo vale para por la noche. Sí, podría valer, si acaso no comer demasiados, pero sí. Bueno, ¿cuál es el plato que nos ofrece usted hoy? Hoy les traigo ñoquis. Ñoquis. Un ñoqui. ¿Quiere usted ñoquis? Ñoquis. Ñoquis, buenos, eh, buenos, buenos, porque los prepara, los elabora, los confecciona. Maese Darío de Punto Álvarez, en la radio Viva, en España. Platos buenos, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Querido maestro, ¿cuáles son los ingredientes de los ñoquis? Un litro de leche, 225 gramos de semola de trigo, 125 gramos de mantequilla a repartir de la siguiente manera. 60 gramos de mantequilla, 25 gramos para untar en una fuente de ovno y 40 gramos de mantequilla derretida para rociar. 50 gramos de queso, de queso rallado, 2 huevos enteros, 2 yemas de huevo, sal y un pellizquito de nuez moscada. Elaboración. ¿Cómo se prepara, maestro, los ñoquis? En primer lugar, ponemos la leche a calentar con la nuez moscada rallada y 60 gramos de mantequilla. Cuando hierva, echamos la semola y movemos con una cuchara de madera. Añadimos la sal y damos vueltas constantemente hasta que empiece a desprender de las paredes del cazo. Unos 15-20 minutos orientativamente. Retiramos del fuego y una vez templado, batimos los 2 huevos y las 2 yemas e incorporamos a la masa. Pasamos una bandeja o una besuguera por agua fría, la escurrimos sin secarla y vertemos la masa de los ñoquis dentro. Dejamos enfriar mínimo una hora, un poquito más. Untamos una fuente de horno con 25 gramos de mantequilla, colocamos los ñoquis. Los ñoquis los formaríamos con dos cucharas soperas, como si fueran croquetas, pero un poco más grandes. Los ñoquis los colocamos en la fuente, espolvoreamos el queso rallado y acto seguido los rociamos con los 40 gramos de mantequilla derretida. Metemos en el horno hasta que esté bien gratinado y una vez esté gratinado, pues se sirve enseguida en la misma fuente. Esta es la elaboración de los ñoquis. Pero qué bueno, qué buenos, qué buenos. ¿Con qué podemos acompañar este plato? Pues iba a preguntarte a ti, pero a mí, pues por ocurrir si me hago a bote pronto, diría que salsa casera de tomate, por ejemplo. Muy bien, salsa de tomate, claro que sí. ¿A ti con qué te gustaría? Pues igual, con salsa de tomate, a mí el tomate me encanta siempre. Ñoquis. Con maese Darío de Punto Álvarez. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, está el ñoqui, los ñoquis. Y en este tente en pie del día, en este plato del día, del jefe de maestros, de maese de maese, maese Darío de Punto Álvarez, maestro. Gracias y hasta mañana. Gracias a ti y a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. 93.0 ¿Desea alquilar un coche, furgoneta, camión, isotermo o frigorífico? La solución es Autostrada. Nuestros precios no tienen competencia. Autostrada, en Arganda del Rey, camino de San Martín de la Vega, número 21. Teléfono 91 871 92 91 91 871 92 91. Sucursales en Alcalá, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude. Autostrada desde 1973. Para ponerte en contacto con nosotros, envíanos un WhatsApp al 606 739 464. Es el momento de vivir mejor. Residencial Faros del Sureste. Promoción situada en la avenida del Mediterráneo 12, con todo lo necesario para vivir con la mayor comodidad. Cerca de colegios, institutos, centro de salud, supermercados y a cinco minutos del centro de la población. Edificio de solo 18 viviendas, de tres dormitorios, con garaje, piscina y zona de juegos. El proyecto se ha ideado primando la calidad del diseño y los materiales empleados. El respeto por el medio ambiente y los nuevos tiempos ha hecho que se diseñen las viviendas con las últimas técnicas en criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. De este modo, conseguimos alcanzar el mayor confort para nuestros propietarios. Con calidades inmejorables y la posibilidad de elegir entre tres acabados diferentes. No lo pienses más, es el momento de elegir vivir mejor. Residencial Faros del Sureste es, sin duda, la mejor opción. Infórmese en Bilsa, Grupo Inmobiliario. Avenida de Madrid número 134, Avenida del Ejército número 14 en Arganda del Rey y Avenida de Pablo Iglesias número 81 en Rivas, Bacia, Madrid. 91 875 75 75 75 o en www.bilsa.es Club 93 FM Si tiene un negocio o una pyme, asóciese al Club 93 FM. Es gratis. Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad. También les podemos financiar a coste cero la publicidad, porque la publicidad no es cara. Llámenos al Departamento Comercial 91 872 9916 o por correo electrónico la93fmradio arroba gmail.com Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa pyme, le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel, ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas. La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas. Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 9916 o envía un WhatsApp al 606 73 9464. Le informaremos detalladamente. Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Natalia pregunta y pregunta, pregunta, que sí, hija mía, que preguntas tú constantemente. Yo siempre, todos los días. Siempre preguntando, preguntando y todo el mundo te responde, ¿verdad? Eso por supuesto, siempre. Siempre, siempre, querida amiga mía. Natalia, tan contenta ella, toda bella, sin novio y con muchas preguntas y dudas en la cabeza, ¿verdad? Como corresponde a una señorita de tu edad. Por supuesto, siempre hay que tener cuestiones en la cabeza. ¿Y con qué pregunta hemos sorprendido al pueblo hoy, querida? Pues un día más estamos aquí para alegraros el día y pasar un buen ratito con vosotros, que os lo merecéis. Eso por supuesto, por acompañarnos cada mañana y por contestar por la calle cuando me veis, como decimos. Que ya veis que no pasa nada, no me como a nadie, ¿eh? Bueno, y no me desvío más del tema porque la pregunta de hoy es sobre un refrán que seguro que todos habéis oído en algún momento. Y además es apetitoso porque habla de gastronomía, que a estas horas apetece de todo. Así que ahí va nuestra cuestión de hoy. ¿Qué significa la expresión que no te la den con queso? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Sabe usted qué significa la expresión que no te la den con queso? Pues no. ¿No la ha oído nunca? Sí. ¿Oírla sí? Sí. ¿Y la ha usado usted o no? No. ¿Y no sabe por qué dicen lo del queso ni nada? Porque no te engañen. Porque no te engañen. Claro. ¿Y sabe usted por qué se dice lo del queso? A lo mejor es que pasó algo antiguamente con el queso que engañaban a la gente. Ah, no sé, puede ser. ¿Gatando el queso o algo? Puede ser, pero que no me la den con queso. Eso sí. ¿Sabe usted lo que significa la expresión que no te la den con queso? Pues ahora mismo me ha explicado que no lo sé. De improviso. Pero lo ha oído alguna vez, ¿no? De impresión porque no te tiene que fiar ni de la coborra que llevas puesta. No te tienes que fiar ni de tu sombra. Pues sí, sí, sí. ¿Y usted la utiliza la expresión? Hombre, pues sí, algunas veces llegan y vienen con el rollito y dicen, espera, que me voy corriendo, ¿eh? No me la des con queso. Pues sí, venga. ¿Sabe usted lo que significa la expresión que no te la den con queso? Bueno, me lo imagino. A ver, ¿qué puede ser? Que no te la peguen, que no te den algo que... gato poliebre o... bueno, hay muchos dichos de eso. Muchos parecidos que significan lo mismo. Significa lo mismo. Y es como que no te mientan o que no te den una cosa... Otra. O que no te mientan en el precio, cualquier cosa de esas. A lo mejor te venden una manzana y es más cara de lo que en realidad valdría. Exactamente. ¿Y sabe por qué el origen, dicen, del queso? La verdad que no. Algo ocurriría, ¿no? Como son tan antiguos los refranes. Sí, bueno, pero el queso es una de las cosas más antiguas. ¿Sabe usted lo que significa el refrán que no te la den con queso? Sí, que no te engañen. Que no te engañen. ¿Y usted lo utiliza alguna vez? Bueno, pues si viene al caso, por supuesto que sí. ¿Y sabe cuál es el origen de que se utilice el queso y no otro alimento, otra cosa? Pues no sé, no sé. Eso ya nada, ¿no? Que a lo mejor es de algo muy antiguo. Sí, como casi todo el refranero español. Lo que pasa es que tienen tanta razón que lo vamos cogiendo más adelante, ¿no? Sí, se va imponiendo mucho el refranero. ¿Usted dice muchos? Sí, sí, sí. Estoy hecho al caso y por supuesto que lo utilizo mucho. ¿Sabe usted lo que significa la expresión que no te la den con queso? No. ¿No la ha oído nunca? Sí, la ha oído, pero no sé lo que significa. ¿Y usted no la utiliza tampoco? ¿Sabe usted lo que significa la expresión que no te la den con queso? ¿Qué significa? Pues ya ves, que no te engañen. Que no te engañen. ¿Y usted la utiliza? Eh, no, sí la suele utilizar. Sí, y se oye mucho, ¿no? Claro. Ahora más, a lo mejor ahora nos engañan más. Lo intentan. Yo creo que nos hemos espabilado bastante. ¿Y sabe por qué se dice el queso y no otra cosa? ¿Algo que, algo de antiguo? ¿Con queso? Por, no sé. Refranes. ¿Refranes de toda la vida qué? Refranes de toda la vida, sí. ¿Por qué puede, no? Porque nosotros ya somos mayores y eso existía ya desde hace mucho. Porque tienen mucha razón, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, todos habéis oído y la habéis usado esta expresión en algún momento, ¿eh? Si es que en el sureste somos muy refraneros, como debe ser, porque qué razón tienen todos estos dichos. Pero de su origen poco me habéis podido decir. Y es que eso siempre es más complicado, pero no imposible. Por eso yo he estado investigando y ahora mismito os lo voy a contar. Pero primero vamos a descifrar su significado. Y es que, claro, esta expresión la usamos para referirnos a alguien que trata de engañarnos. O bien para avisar o advertir a otra persona para que no sea víctima de un engaño. Y la procedencia de esta expresión se remonta a cuando los antiguos bodegueros recibían la visita de sus compradores de vino al por mayor. Y les ofrecían una cata para que lo pudieran probar antes de comprarlo. Y como en todo, siempre hay un vino que es menos bueno que otro. Por eso, para que no se notase la baja calidad y lo compraran, les daban una ración de queso. Y es que el sabor y el fuerte olor del queso disimula la baja calidad del vino. Por lo que en muchas ocasiones el bodeguero engañaba a los compradores y estos terminaban comprándolo. Que más tarde se darían cuenta en casa de que no habían hecho buena compra. Así que ya sabéis, si queréis impresionar a alguien pero con poco dinero, llenar una botella de denominación de origen con un vinito baratito. Y acompañarlo de un buen queso, que no notará nada. Y nada más, con esta interesante historia terminamos el programa de hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia sobre Arganda. Y es el 91 872 9916. Y que paséis un buen día. Hasta mañana. Adiós querida. Un beso. Adiós, adiós, adiós. Y no me la des con queso. No, yo a ti nunca. Y tú a mí tampoco. No, yo te doy un beso. Venga, adiós. Adiós. Uy, qué besito tan bonito. Adiós, adiós. Natalia por Arganda y amigos oyentes. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalia por Arganda. Natalia por Arganda. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. 93.0 FM. Precios al rojo vivo en Rappi Mueble. Avilable de salón solo 179 euros. Cheslón ahora 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rappi Mueble. El número uno del mueble y descanso. Garantía y calidad. Más de 230 tiendas en toda España. Y en RappiMueble.com. La 93.0 FM. Incadena. Incavena. Incavena. En los mejores directorios internacionales En cadena